¡Suscríbete! No sé, creo que voy a ponerle esto y esto Es un ejemplo, ¿no? Ahora, aquí en el apartado de correos Tienen que usar un correo real ¿Ok? Un correo real No se puede usar uno falso ¿Por qué no uno falso? Porque el juego, o bueno, en sí la página Les va a mandar un correo de verificación Para, vaya, verificar de que son ustedes Aquí voy a poner el correo que yo... Que yo tengo Pues solamente, ¿no? Pues lo voy a... Lo voy a censurar Pongo esto Y acá abajito De esto ponemos el mismo correo Esto es nada más para verificarlo Aquí la contraseña Igual esto, pues es mío, ¿no? Esto va a ser una segunda cuenta que voy a tener, güey Y aquí, pues solamente vamos a confirmar ¡Ay, cabrón! Vamos a confirmar la contraseña Y aquí, aquí ya pasamos a buscar de dónde somos, ¿no? Esto también lo vamos a poner Y esto también Y aquí le vamos a no ser un robot Esto de MG Insiders Para personas que no sepan Esto fue más en pandemia Que este MacLot Gaming sacaba actualizaciones Creo que casi dos meses Actualmente ya no lo ha hecho Pero por si acaso, pues... Márquenlo, ¿no? De pura... No va a ser que pase algo Aunque bueno Aquí la vamos a registrar Y aquí puede que... Vean Aquí... Aquí puede que les dé este error Aquí, pues vaya, nos dice que tenemos que tener al menos seis caracteres Fueron seis caracteres Un número y una letra Entonces yo voy a tener que modificar la contraseña A ver Voy a poner eso Aquí es solamente cuestión de que ustedes vayan modificando la contraseña Y acuérdense muy bien de la contraseña Ojo, ¿eh? La damos otra vez Y ahí está Ahora nos va a mandar un correo de verificación a nuestro correo Como pueden mandar Aquí está Esto es lo de... Lo de MG Insiders Y esto es la para activación de la cuenta Le vamos a dar aquí Vaya nombre más estúpido, güey Aquí le vamos a dar a este Obviamente aquí nos va a dar un... Un código de... De activación Que eso lo vamos a hacer después Le vamos a dar al link que nos manda Después Aquí como pueden ver Aquí nos pide el nombre de usuario del juego O el correo electrónico Y aquí en cuanto le damos Vean Me aparece mi nombre Voy a darle el nombre Y voy a poner La contraseña Y vean Este código Este código que está aquí Es el mismo de acá Es el mismo Aquí me lo puso automáticamente Aquí le damos Que aceptamos los términos y condiciones Y toda esa mierda Le damos Y ya está La cuenta ya está Ahora para verificar De que si realmente ya está Vamos a abrir el juego Ahora sí banda Ya estando aquí Vamos a entrar al online Y vaya aquí yo tengo esta cuenta ¿No? Esto lo voy a borrar Te pedo Aquí voy a poner la contraseña Que yo puse Aquí le vamos a dar a Remember me Esto porque vean Si no lo tenemos aquí Vean lo que pasa Se quita Bueno Yo como tengo dos cuentas No me aparece esto Pero si ustedes no lo marcan Básicamente Van a tener que poner El nombre otra vez Esto es para que el nombre Se ponga solo ¿Ok? Esto 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 es para que el nombre Se ponga como Automáticamente Aquí voy a tener que Poner la contraseña Y le damos Ahí está Y como pueden ver Pues ahí está Ya está Ya estamos dentro de la sala Ya no hay nada más que hacer Se me hace tan cutre Entrar con una cuenta Que no sea La mía La principal Que es MaxQVC La verdad Es bastante fácil No es nada tedioso Sinceramente Nada nada tedioso Ahora si Pasemos con Crusade Ahora si banda Pasemos con Crusade Aquí en Crusade Banda no se necesita Crearse una cuenta Que es lo bueno De este juego Pero se necesita Una aplicación Aparte Que es Radmin Que es la que están viendo Aquí Que se la voy a dejar En la descripción Ustedes básicamente Nada más Se van a tener que crear Una cuenta aquí Que es bastante rápido Ahora Para unirnos A una sala La vamos a dar En red Y unirse A una red Obviamente Su amigo Tiene que pasarle El nombre de la sala Y la contraseña Aquí le ponemos Pues el nombre De la red O sala pues Que es Uno contra uno Crusade Y la contraseña Es Crusade En mayúsculas Lo ponemos Le damos en unirse Y se nos tendría Que conectar Ahí está Ahora banda Para poder unirnos A una sala Vamos a darle Vamos a darle En join Vamos a borrar Esto que está aquí Y este número Que está aquí El de su amigo Lo van a copiar Lo van a copiar Y lo van a pegar aquí Y en teoría Y ya está Así Así de fácil es banda Así Así de fácil Ahora sí banda Vamos a tratar De jugar Esta partida A ver cómo Cómo me va Porque la verdad El online de Crusade Nunca me ha ido Muy bien del todo Sinceramente Ok Como pueden ver Pues ahí está banda Ya estamos jugando Pues Online Lamentablemente Este pues Si no va Con delay Aunque lo más seguro Es que si la partida Se la guía mucho Va a dar un error De De desync Como da con Con flash What ¿Por qué no? ¿Por qué? Ok No pegó Bueno Si va medio Mazo La verdad Mazo Mazo Así que pues Ahora sí banda Vamos a pasar A cómo crear Una sala Que la verdad Es casi igual Sinceramente En este caso Yo voy a ser El creador de la sala Como pueden ver Aquí ya se unió Ant Este número Que tienen aquí Aquí Este Se lo van a mandar A su amigo Obviamente Primero Tienen que estar Unidos Aquí Tienen que estar Unidos Este nada más Se lo van a Se lo van a pasar Y su compañero Solamente La va a tener Que dar En join Y pues Solamente Y a poner El número Pero pues Antes de eso Ustedes tienen que tener Ya la sala Este creada ¿No? Creada Perdón Y pues solamente Algo bueno Que se me hace Aquí de crusade Es que Pueden abrir Dentro de Perdón Pueden mandar mensajes Dentro del chat Perdón Dentro del juego Solamente le damos A la tecla Este Que está arriba De las De las flechas Que sea Page down Le damos Y como pueden ver Pues Aquí ya podemos Escribir Y déjenme Y pues les voy a dar Una Una prueba Para ver Cómo Cómo va Vamos a ver Con este pedo Vamos a ver Vamos a ver Con flash No les di una De esta Pero bueno Y como pueden mandar Pues Aquí está Lastimosamente A mí el online Como pueden ver Me va del culo Push the delay Aún así no importa Vamos a tratar De ganarle Al Al Se puede Banda Si se puede Aunque esto vaya Un poquito mal Pero Se puede Ah Y vean Banda Arriba pueden Pueden escribir Lag Si la verdad Es que si Bueno No va lag Sino Como que Con un Con delay Bueno Si va lag Y Let's go Let's go Banda Ya está Ya está Banda Hasta aquí Lo voy a dejar Espero Y les haya servido De cómo jugar Online Crusade Así que pues Espero que les haya gustado Y ahora si A romperle la madre A la gente del online Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.